Muy buenas a todos, es Samuel, espero que estén super mega ultra bien, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un gameplay online de Call of Duty Black Ops 3. ¿Cuál elijo? Esta. No, no, no. Ok, ya está. Uff, no sé dónde me pegan, de dónde es. Ni me di cuenta de dónde me he pegado. No, no. Ya iba a matar a mi amigo. No se llegue a nadie. Bueno, a mi amigo lo mataron ahí. Bien peda, aquí lo tienen. Mate a uno, pero, bueno, me dieron asistencia también. Pero, ya... Mate a uno, pero ya era todo el sur. No, aquí lo tengo. Muerto. No, no lo mataron ahí. Ok. Más copeta aquí por la cara. Ah, ok. Vamos a activar la psicosis. A ver. Hay gente. Una bomba, una bomba, una bomba, una bomba. Me sentaba... Abajo mí. Gasté mi psicosis para nada. Sniper, no, sniper, sniper. Mi vida lo mataba. Chamo. ¿Por qué me agaché? Sí. Por atrás. Esa es una bomba. Va. No, tampoco. Fija que él está disparando, pues. Me caigo, me caigo. Me caigo, me caigo. Me salve de broma. Como que hay un arma es una. No, no puedo con ese poder ahí. Ya no puedo crecer nada. Pueñe pues, puñe pues, que se diga, que se diga Puñetazo por la cara Que se diga Vaya bien Que ya lo mató Puñetazo, puñetazo Puñetazo Lleva a dar un puñetazo Obviamente me iba a terminar matando Pero Ya lo mataron No me deja pasar Ya lo voy a matar Para que se abra Me tomaron toda la cara ¿Por qué me confundo tanto? ¿Hay alguien ahí? No, no había nadie Que se me acabaron las balas Estaba a punto de matarla Bueno, me dio una asistente No, no, no Me morí por la caída O sea, no fue que él me mató No Fue yo con la caída que me morí No, no, no No, no No, no No No, no No, no 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 No, no 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 me matan otra vez pero si lo tenía al frente que paso? y me da asistencia otra vez pura asistencia a mi estandarte el chamo que da puras asistencias y me da asistencia que muerte eso es lo que le pasa a los papeles por otra por otra por otra aquí hay que irse pero si no lo tenia en casete lo tenia frente lo estaba apuntando que paso? que no entiendo que pasa así que no entiendo que tal no voy a fallar eso que pasa así que pasa así y otra silencio y por atrás mato a uno y viene a tres y el cual celebra uno por el aire y el cual celebra uno por el aire y el cual celebra y el cual celebra una bomba una bomba una bomba la lanzó y 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 la última kill fue ese loco que estaba acostado sinceramente y y el que tenía el score más alto era él pero si lo que estaba haciendo era eso puro ahí acostado bueno que también estaba creyendo que tenía lag pero o sea con lag y quedar primero bueno y así termina el vídeo espero que les haya gustado denle like y suscríbanse nos vemos en otro vídeo chau